Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno Un wake and bake y un mañanero Pa' que me eleve como el humo Chori, que bien te quedas en bikini Bebé, contigo yo me voy sin mi ni Ae, 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 a baby, así es Cómo se hace, vamos a hacer que esto pase Ae, 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 a baby, así es Cómo me gusta, te voy a dar lo que tú buscas Cómo fue, tú me activas como el café A ese booty yo le tengo fe Te llevo pa' los rockes, Cancún, Perry, San Andrés Qué bien se ve tu cuerpo en la orilla de la playa Oh, 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 oh Otra con ese flow, mami, yo no creo que haya Oh, 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 oh Dale, vente Contigo es diferente, contigo es diferente Y qué rico se siente Quiero hacerte mía otra vez allá en la playa Contigo es diferente Y qué rico se siente Cuando te quito el top y te toco top Ae, 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 a baby, así es Cómo se hace, vamos a hacer que esto pase Ae, 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 a baby, así es Cómo me gusta, te voy a dar lo que tú buscas Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno Un wake and bake y un mañanero Pa' que me eleve como el humo Baila, nena Que estamos ahí, está como una sirena Encima de la arena Brilla tu piel morena Baila, nena Que estamos ahí, está como una sirena De Miami a Cartagena Mami, yo te quiero de buena Ae, 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 a baby, así es Cómo se hace, vamos a hacer que esto pase Ae, 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 a baby, así es Cómo me gusta, te voy a dar lo que tú buscas